20 plazas de policía local para el departamento, para el cuerpo de policía local de Linares. Así que es importante hacer un breve histórico en el sentido de conocer cómo se ha ido desarrollando esta convocatoria. Nosotros empezamos cuando el Real Decreto de 1449, de 14 de diciembre, que permite la jubilación anticipada en 2018, esto provoca que se desencadene en todo el territorio nacional una serie de solicitudes de jubilación anticipada de este cuerpo, de las policías locales. Nosotros, desde ese momento, el Ayuntamiento de Linares lo que ha procurado es agilizar ese trámite, que por otra parte era algo que se sabía, que se esperaba y que, sin embargo, no obtuvo toda la previsión o no se hicieron las previsiones debidas. A partir de ahí, nosotros procuramos ir agilizando esto a través de lo que en ese momento pensábamos que era más rápido, que era acumular las ofertas de empleo público de los sucesivos años en una sola. Pues bien, ya el 6 de febrero de 2020 es cuando podemos decir que se lanza el anuncio de esta convocatoria y se abre el plazo, finalmente, para esos 20 efectivos. Estamos hablando de 17 plazas que son de turno libre y tres que van por movilidad. Esto ha sido posible gracias a un trabajo ingente de muchos funcionarios, de varios departamentos implicados, puesto que para la gestión de esta oferta está necesitando nuestro Departamento de Función Pública la asistencia de otros departamentos por el volumen de trabajo que genera. Es decir, ahora vamos a hablar un poco del número de solicitudes, de instancias que nos echan, pero que está siendo un reto para un ayuntamiento como el de Linares, en el que recordemos, a pesar de que se va mejorando esa organización, pero seguimos con una organización un poco no adaptada a los requerimientos, a los requisitos de una Administración del siglo XXI. Hablamos de Administración electrónica, hablamos de la propia organización interna, y a esa falta de personal, que lamentablemente es un hecho que todavía nos pesa y mucho a la hora de la gestión de varios asuntos. Pero nos estamos volcando para que esta oferta de empleo sea lo más ágil posible. Tanto es así que a día de hoy tenemos el dato de que son 99 las instancias presentadas. A día de hoy, a esta mañana, vamos, a primera hora de la mañana, estamos hablando que con apenas seis días hábiles, cinco días hábiles, estar en torno a las 100 solicitudes, pues es un dato que nos indica efectivamente que vamos a desbordar, o que hubiéramos desbordado si no hubiéramos tomado las precauciones que se han tomado. Nosotros hemos automatizado al máximo el proceso de registro, también hemos automatizado la evaluación de esas solicitudes para saber rápidamente si están admitidas o excluidas, y este plazo de presentación de instancias, que termina el día 6 de marzo de 2020, esperamos que una vez culminado ese plazo, en un periodo menor a la semana podamos dar la resolución provisional. Esto lo que quiere decir es, bueno, pues que sería un hito, porque tenemos ejemplos de convocatorias pasadas, en las que, bueno, lógicamente, cuando se pasa de un número de 400, 500, 600 instancias, es muy difícil de gestionar esos procesos y se ralentiza mucho. Por eso, nosotros hemos puesto los medios informáticos y los medios personales necesarios para que esta convocatoria no solo no se retrase, sino que, además, sea de alguna forma un poco innovadora en la gestión y que nos permita la incorporación de estos efectivos policiales a la mayor brevedad. De esas 99 solicitudes, sí que indicar que 81 son hombres y 18 de ellos son mujeres. Esto nos arroja, pues, aproximadamente, que es el 20%, estaríamos cercanos al 20% de mujeres frente a una plantilla que, como saben, nos llegamos al 5%. Entonces, bueno, pues son datos que también nos hacen pensar que tanto esa campaña de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, que animaba a las mujeres a participar en este proceso, como las políticas que se están llevando a cabo desde el Ayuntamiento de Linares, pues parece que están surtiendo efecto. No obstante, se ha dicho que queda mucho plazo de presentación de instancias y siempre, en todos los procesos selectivos, son los últimos días donde se genera el mayor número de presentación de instancias. Y hablando de esta oferta, ¿por qué estamos priorizando tanto esa incorporación? ¿Por qué queremos agilizar tanto esa incorporación de efectivos? Pues, primero, porque hay que cumplir con esa reposición natural que no se ha cumplido. Es decir, nosotros tenemos que subsanar lo que anteriormente se debía haber ido haciendo poco a poco. Pues, a nosotros nos toca arreglarlo y de golpe. Y porque tenemos una política de interior, en materia de interior, que es que queremos volver a la policía de barrio, que la gente conoce, a la policía de proximidad. Y, en ese sentido, ya en la actualidad, con la reforma de los servicios que aconteció en agosto del año pasado, en agosto-septiembre, que se reorganizaron numerosos servicios policiales, ya estamos atendiendo, estamos estableciendo medios para la atención de los barrios, pero nosotros creemos que, en cuanto entre este personal, vamos a poder dar un servicio mucho mejor. Es decir, vamos a poder dar el servicio que nos reclaman y que merecen todos los barrios de la ciudad, en cuanto a seguridad pública se refiere y también en cuanto a tráfico. Y, nada más, quedo a disposición de su pregunta. ¿Qué plazo se maneja o cuándo se prevé esa incorporación? Bien, si somos capaces, como digo, de que una vez terminado el plazo, estamos hablando de 6 de marzo, de que en esa semana, en esos 10 días, se haga esa resolución provisional o hay un plazo de alegaciones, luego habrá un plazo de resolución definitiva y, a partir de ahí, se nombra el tribunal y ya son los exámenes. Nosotros ahí ya, digamos, la Administración no tiene más que hacer que lo que ese tribunal diga. El tribunal es autónomo, es independiente y ahí yo ya no puedo entrar en los plazos que manejen, puesto que estamos hablando de una convocatoria que se nos puede ir a 600, 700 solicitudes sin ningún problema. Entonces, eso provoca que cualquier paso, cualquier convocatoria, requiere de muchísima preparación y ya ahí yo no le puedo dar datos. Nosotros, en lo que función pública termina cuando nombra el tribunal, como se puede decir, luego, por supuesto, hay un apoyo y hay una gestión del proceso totalmente. Estamos de respaldo siempre en todos los procesos, pero yo lo que le digo es que lo que respecta a la tramitación puramente lo vamos a agilizar al máximo para que el tribunal pueda empezar cuando antes a trabajar, a poner los exámenes, a poner todas las pruebas. En este caso hay pruebas físicas, que también ralentiza mucho el procedimiento, pero sí que queremos dividir claramente y lo que respecta a movilidad, que, por cierto, de estas instancias dos de ellas son de movilidad. Movilidad es que es personal que ya presta servicio, son funcionarios de carrera en otra Administración y vienen aquí. Entonces, que ese personal se incorpore lo más rápido posible. Es decir, si es posible que antes de Semana Santa estén prestando servicio, para nosotros sería ideal. En cuanto al resto de las 17 plazas de turno libre, pues como saben, proceso largo y luego tienen su escuela de policía. Y entonces, bueno, pueden estar como funcionarios en práctica, pero es un proceso más largo. O sea que ya los tiempos los marcan el tribunal. Sí, los tribunales son autónomos y, bueno, por supuesto, se les va... Ellos conocen, las personas que vayan a estar en ese tribunal, conocerán de primera mano la necesidad de que se agilice ese proceso, pero estos procesos selectivos, bueno, todos los procesos selectivos de funcionarios de carrera están muy reglados, son plazos muy tasados y muchas veces, por mucho que uno quiera, pues si hay 10 ejercicios y entre cada ejercicio tienen que transcurrir a un desfile, ¿no?, 5 días, pues no se puede... se nos van a 50 días como mínimo, ¿no? Bueno, la plaza, en ese caso, de intendente jefe de policía local, pues saldrá como todas las jubilaciones y está pendiente de negociación colectiva, que esperamos que se pueda abordar en próximas fechas. Nuestra intención, por supuesto, es que se reponga con la mayor agilidad, puesto que es un puesto clave, ¿no?, lo siguiente. Aprovechando y también en materia de función pública, de procesos selectivos, sí que queríamos anunciar también la convocatoria de dos plazas por turno libre y cuatro de promoción interna de administrativo de Administración General, que hoy mismo se manda a publicar al boletín oficial de la provincia y, bueno, sigue su trámite habitual, al ser plaza de funcionario de carrera, pues requiere la publicación en los boletines de la Junta de Andalucía y del Estado, boletín oficial del Estado, y simplemente, pues, que dar, en fin, por ese principio de publicidad activa, que sí que tengan constancia los medios de comunicación y la ciudadanía en general, de que se va a abrir ese proceso selectivo también y que lo hacemos con mucha ilusión porque es necesario ir renovando el personal municipal y cubriendo todas las vacantes, todas las jubilaciones.